Bueno mi gente, aquí desde PH Records, vengo presentando un nuevo proyecto, algo nuevo, algo fresco, para toda mi gente de Costa Rica. Esto se llama, fuimos llamados volumen 2, donde nos unimos 6 ministros porteños a presentar un nuevo tema fresco, fresco, fresco en hip hop. Así que, lo voy a dejar con el previo, de esto que viene, algo fuerte, espérenlo, ya saben, este mismo viernes, en varias plataformas, va a estar para que tú lo puedas escuchar y hasta descargar. Así que venimos fuertes, Vigilante, El Greg, Tieli, Mr. Grey, Prince y Herbie Fallas. Así que ya sabes, espéralo, este viernes, you know, desde la Bala del Pacífico, PH Records Studios. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Para bendición, vengo en posición, en el batallón, traigo el alimento al drogadicto y al que se encuentra en misión. Sí, 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 sí. Para llevarme para... Sí, 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 sí. Gracias.